Nada importa que te vayas de mi vida Tu cariño me importa muy poquito Fuiste ingrata y malagradecida Por eso voy a echarte mujer en el olvido Yo esperaba tu olvido de antemano Ya que nunca yo te pensé olvidar Pero ahora que tratas de dejarme No te obligo a querer sin voluntad No pretendas humillar con tus amores A los hombres que son hombres de verdad Porque solo hallarás desilusiones Y algún día de mí te acordarás Yo esperaba tu olvido de antemano Ya que nunca yo te pensé olvidar Pero ahora que tratas de dejarme No te obligo a querer sin voluntad Pero ahora que tratas de dejarme No te obligo a querer sin voluntad Yo esperaba tu olvido de antemano ¡Vamos por medio dragón ¡Nos vemos próxima! Gracias.